Compañeros, compañeras, en el marco de las acciones del plan de lucha que estamos llevando a nivel provincial y frente al descuento que el Ministerio de Educación realizó de días de paro y retención de servicio con los saberes del mes de marzo y del mes de abril, hemos presentado en el juzgado laboral número 2 de Trelew una acción de amparo. En el día de ayer, viernes, alrededor de las 20 horas, el juez de este juzgado laboral, Pablo Coni, hizo lugar a nuestra demanda y del mismo modo, por resolución, hizo lugar a la posibilidad de que no se realice ningún descuento más, que se devuelvan los descuentos realizados por el Ministerio de Educación y, obviamente, quedará pendiente resolver la cuestión de fondo. En este marco, y por nuestros salarios adeudados constantemente, la semana que viene, en forma conjunta, nos presentaremos con la Secretaria General de la Cetera, Sonia Leso, y con su Secretario General de Junto, Roberto Varadel, por ante la Organización Internacional de Trabajo, a presentar formalmente una queja en virtud del constante pago escalonado que venimos sufriendo los trabajadores estatales de Chudu. Mañana, desde la 1, 2 de la tarde, en todas las aldeas, pueblos y ciudades, nos vamos a encontrar en esta caravana, en la defensa de nuestros derechos, todos los trabajadores estatales.